En lo personal, yo creo que hoy en día el señor presidente Obrador dijo que, benditas redes sociales, jóvenes de México, de Estados Unidos, padres, cultivemos lo que este presidente ya hizo, nos puso una línea que debemos de seguir. Él ya hizo su trabajo, nos puso de una manera correcta, nos enseñó el camino. No hay que dejar caer esta nueva vida que nos está dando. Y ¿saben qué, muchachos? Prepárense, usen las benditas redes sociales para ser mejores, ya no es volver a regresar. Esos tiempos de que no sabíamos y que éramos dominados por la televisión y hacían lo que querían los partidos, se acabó. Hoy las redes son un arma instantánea y de momento. Tanto como ahorita lo que estoy hablando ya está en el momento y al minuto en México y en todo el mundo. Hay que apoyar, hay que seguir adelante y no dejar caer esto. Viva la 4T, hermano. Así es, compatriotas, así como los compañeros que ya andan motivando. Siempre hay que andar motivando a todos también porque hay muchos compatriotas que son mexicanos y no les interesa ya a pesar de que los padres, los abuelos reciben apoyo. Entonces también eso hay que concientizarlos mucho, hay que apoyar en eso. Oye, es muy diferente. Yo te lo digo que he estado ya más metido en redes sociales y viendo. Fíjate que la juventud mexicana está bien enfocada y sabe lo que quiere. Me sorprende oír el apoyo total que hay a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se identifican con ella por la carrera que trae, la formación educacional. Que es una mujer súper preparada. Premio Nobel. Claro, compartido, pero es un premio Nobel. Y bendito sea Dios, parece que López Obrador va a ser nominado también para un premio Nobel. Lo cual nos habla de gente con principios y carrera. Y qué bueno que nos toque esta mujer, una gran dirigente y échenle ganas muchachos. Este mundo, esto que viene es para ustedes. Ya empezamos el camino. Hay que seguir adelante y miren Nueva York. Los apoyan todos y aquí seguimos. Y toda la gente, a pesar del frío que estamos aguantando también aquí, aunque uno sale abrigado un poco, uno no siente tanto frío, pero gracias, compatriota. Un placer, hermano. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es el nombre suyo? Ángel. Ángel, aquí el ángel del mal. Así salgo en TikTok. Ok, compatriota, para que lo sigan también al ángel del mal. Recuerden que todos estamos haciendo. Gracias, gracias. Así es, compatriota. Gracias a usted, mi hermano. Se me cuida. Mucha suerte. Un gusto. Gracias, mi hermano. Gracias.